Petro está destruyendo a Ecopetrol, Miguel Uribe. Según el senador, la crisis en la refinería se ha generado debido a la transición energética improvisada impulsada por el mandatario. En un reciente análisis del senador Miguel Uribe, llegó a la conclusión de que el presidente Gustavo Petro está poniendo en riesgo a Ecopetrol, la compañía petrolera más grande de Colombia, bajo el pretexto de acelerar la transición energética. Ecopetrol es una empresa vital para la economía colombiana, generando 250.000 empleos, aportando 46 billones de dólares en impuestos, representa uno de cada dos dólares en exportaciones y 25% de la inversión extranjera directa. A pesar de estos beneficios, las acciones de Petro han tenido un impacto negativo en el desempeño de la empresa. En 2023, Ecopetrol reportó una caída histórica de utilidades del 43%, equivalente a 19 billones de dólares. Esta tendencia negativa continúa en 2024, con una disminución del 24,2% en utilidades durante el primer semestre, a pesar del aumento en el precio del petróleo de 80 dólares a 83 dólares dólares por barril. Según Uribe, la crisis en la refinería se ha generado debido a la transición energética improvisada impulsada por Petro, respaldada por una ministra sin experiencia. El gobierno ha reducido la inversión en exploración y explotación, amenazando el futuro de la empresa. En su arrogancia y terquedad, y bajo un contexto de estancamiento económico, Petro hace perder a Colombia una oportunidad gigante de aprovechar los altos precios del petróleo, indicó el senador. A su vez, manifestó que es necesario reducir el impacto climático, pero Colombia es insignificante frente a su aporte a emisiones de combustibles fósiles, solo el 0,3% del total mundial. Preocupa ver su plan de inversiones 2024 a 2026 y encontrar una caída de 19,8% en la exploración y producción de petróleo y gas, expresó. En un momento de estancamiento económico, Petro está haciendo perder a Colombia una oportunidad de aprovechar los altos precios del petróleo. La evidencia muestra una caída del 68% en las utilidades de Ecopetrol en los últimos dos años.